Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Sion Top Que están poniendo aquí el remake Que espero que sea cuño Así que nada, vamos a ver qué tal chicos Ya sabéis que os dejo más tiras y runas En la descripción y estoy jugando con Dark y con Dope Aquí en curso ¿Podéis saludar? Bueno, podéis saludar Porque Dark no tiene micro Dope Hola, hola Intento poner la frase esta En plan La que he intentado poner en el chat Dios, que de saliva tiene el tío este, ¿no? Joder Pues nada, nos ha tocado en top Contra una Camille Cosa que odio, ¿por qué? Porque a Camille solo lo he usado una vez Y nunca me he enfrentado contra ella En plan en línea, así que no sé cómo Es que no sé cómo funciona el campeón, así que Si lo hago mal, pues bueno No me lo tengo hecho en cuenta Yo no Te la cambio No sé si es muy factible que te voy a desabotar Vale, entonces ya no Hombre, este support, que era genao A mí me gusta mucho Si no un support Hombre, si no un support está bien Está guapísimo Yo más con una calista Me parece que lo estoy jodiendo bastante El jungla enemigo es... Gioqui Bueno Vas a tener que tener cuidado Vas a tener que tener cuidado Joder, macho Vale, está bastante jodida, eh Está casi muerta Vale, perfecto No va mal la cosa Algo me dice que... Como que Rengar jungla... Hostia, bueno, lo ha snaggado ¿Qué? ¿Te has quedado ahí? No, que parecía que había perdido mucha vida el... Rengar, la jungla Vale, creo que están diciendo lo de los remakes por la leona Porque no se mueve y está ahí la niña Ah, no jodas, tío Vale, vamos Sakata Buena Dark Es el que está en mí, Dark, ¿no? Creo Si Ok Yo no me voy a decir que lo haya cagado Estamos demasiado acostumbrados Oh, ha hecho flash Camilo F Pensé que lo habías dicho por Dark Otra vez por mostrar la maestría Ah, no El flash ese, ¿no? No, no Hostias Oh, como ralentiza esa mierda, ¿no? Venga, chaval Ala, se ha dado aquí la vuelta A la tortilla Ay, qué bueno, con suerte Ay, qué fail, tío Bien, vámonos No está mal, no está mal, no está mal Muero Pero bueno, al menos Vas a farmear Ahí está Minion Tres Cuatro Vale, cuatro Minions de gratis Está bien Cosas peores he visto Vale, no va mal la cosa Ay, no me llega para el Rascoldo El Rascoldo Qué putada, tío La verdad es que el cabrón me hagan quedado por detrás, ¿eh? Qué puto Eh, chicos, por cierto, no tiene ni F ni... ni fantasmal... LG ¿Qué intensidad se supone que se llama Rascoldo? Rascoldo de Mami Uuuh... Uuuh... Guau, acojonante, ¿eh? Lo que el escudo es, está roto, ¿eh? El escudito de la pava esta Hombre, se supone que lo han aspeado un poco Joder, pues está, sigo estando roto, me parece Uy, me lo ha cortado Creo que han cambiado el escudo un poco Y, ¿sabes qué? Cuando utilizaba el ulti, echaba a todos para atrás, ¿no? Y stuneaba un poquitín Sí, algo de eso Pues eso lo han reducido Me va a subir G otra vez Casi seguro Tengo que tener mucho cuidado Hombre, yo he seguido un G, voy a por ti No, desde luego ¿Está mid? Estaba Ah Va, ok, me puede estar subiendo perfectamente Sí, sigue en mid Ah, vale, vale, perfecto Que perra la jodida, eh Guau, bestial, eh, tío La Camille, eh Está rotísima esta mierda Hija de puta, tío ¿Cómo ralentiza, no? La patadita esa ¿Qué tiene? Ralentiza muchísimo, tío Ah, esto me pasa por no saber cómo funciona La Camille Va bueno No pasa nada Es que la Leona si estuviera afectada A base debería de ir a base Pero no está ahí en la torre quieta Un saludo, Fabián Y tiene el el auto Palax, leche Buena idea, tío Vale, ahora se mueve Es ese top, eh Hostia En serio, están cuatro bots Cuatro, cuatro, el de top también Bueno, estaba el Maestro G y el... El Maestro G estaba por la jungla Ahí estaba el Rumble Antes estaba en bot Vámonos, jodete, perra Ahora sí, ostras Y eso que se me fue la cámara y todo Puse nerviosito Putas frases de Sion, eh Puto Ahí Dragón, chicos Drake Haceros un Drake ¿Estará el Blue? No Ah, sí, mira, está el Blue No quiero otra ahí Yo quiero un poco Dark, esa actitud no me ha gustado nada ¿Esta actitud? ¿Qué pasa? Que justo llega Linn y yo y el Brands Le habíamos estroneado a la Leona Y justo llega él y con ahí ¡Pum! ¡Case! ¡Ay, qué cabrón se te! Y esta vez digo cabrón No con palabras bonitas Tuve, está el Red Up, eh Y el Blue Dale el Blue al de Mid, si quieres Al majo de Mid No soy yo, claro Ah, es verdad Hay que darse la EC Creo que como antes fue esta jungla ¿Lucian, no? Sí Casi siempre voy jungla No ¡Hostias! Joderla Lo que meto yo también, eh ¡Oh! ¡Usoflat! Dios, es que lo que mete Sion también ¡Hostias, eh! ¡Ay, no, no! ¿Qué hace? No me... ¿Le hice la Quang Minion? ¿En serio? Sí No me jodas, tío Me ha trolleado y todo No me jodas, tío No sé que ha sido feo Lo han visto, ¿no? No, Kata, loca Me cago en la haste No, Kata, no life Kata, buh, fuera Eso, fuera Es que me va a tirar la haste y me va a stunear desde la pared Con la mierda de esa que... ¡Otra vez, tío! Dios ¡Qué mierda! ¡Oh! ¡Jódete! ¡Jódete! A ver si le echan más veces las Qs a los Minions Ahí yo creo que lo que tenía que haber hecho era la ulti A lo mejor la Q en plan, pero sin cargarla Una Q y irme A lo mejor lo habría matado Yo creo que sí Porque con el Ralentizar Bueno, pero da igual Oh, sí, Bloop, a mí Hoy Es ese mi top, ¿eh? Ay, Dios mío Qué feliz me ha hecho el Rangar Ah, tenía el escudo Ahí está Tío, la verdad es que el puto Jimmy está tocando un poco la pelota Está gancando siempre y por detrás, además Cata, si puedes guardear aquí Te lo agradecería En una de estas, sí Cuando tengas guardia Porque me está... Me está dando cuenta Es que me está pillando siempre por detrás, además El cabrón Jimmy Vale, ahora top, ¿no? Qué guay Bien, el minion ese no se lo has quedado Bueno, la Q el daño se nota un poquitín Tengo la ulti de Rangar La tengo en 14 Vale, buena Está Maestro G abajo Vale, vale Yo creo que se la podemos hacer Mira, mira Puedo tirar la ulti Venga, venga, venga Ven ya, ven ya, ven ya Ah, vale Tiene guarda aquí Ok No creo que hay que probar Dios, esta botlane está rota un poquitín Hombre, es que Braum y Lucian Es con vaco, ¿eh? Aunque me sigue dando más asco De Braum y Asse Yo no sé qué decirte Ay, qué mal O sea, en plan Estos dos se zonean más Por la pasada de Braum Pero con Asse Ralentizan un huevo Juego, la hostia que le he dado Pero avísame, cabrón Avísame que le estás tirándola a esta Es que no me has avisado, cabrón Vale, está allí en mid La próxima vez Avísame, renga Pingueame Está en camino Pero nada, al 29 No sé si me lo dijo justo Yo al menos no me lo metí Eh, Dark, ¿vamos a mid para tirar torres ya? O te dejamos Vale, a pearme esto mejor, ¿eh? Voy a tirar por el ZZ Tú que vas a la top lane Y si no llevas por tal ZZ No eres el mismo, ¿verdad? Depende del campeón Pero es que con Sion me gusta bastante también Con E-Mail y con Sion Hombre, con E-Mail es que es obligatorio Porque no sé El ZZ como es muy estratégico Y eso, es divertido No, pensé que iba a poder Brown, ¿le has pegado a algo? Brown ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! Brown, 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 Brown ¡Ese se torpe! ¡Buena! ¡Uy! ¡Uy! Que ya lanzan hacia adelante ¡Uy! Vale, rompo todo ya ¡Puta, blebufo! Sí, rompe, está aquí el... La que a mí le he estado por aquí hace un rato Va, eh, dragón, chicos, dragón Que es el infernal, tú Yo puse un poquito más y voy Vale, he metido ahí una hostia Bestia Vale, no estaba su blue Qué pena Vale, el heraldo Podríamos hacernos también, eh Voy a hacer el bicho este mientras ¿Y tal voy yo contigo Y me lo podrías dejar? No Sí, sí Eres ranga No, sí, eres Lucian ¡Tío, me lío! Tú siempre vas jungla, tío ¿Qué haces de ADC, tío? Va, vente si quieres Uy, mira, ramble Voy para allá Ramble Ramble Tuka que... Joder, habrá un loco Cago en la hostia Me voy a poner puntos defensivos Pues lo de la Q Se nota un poquitín en el buffo Mira, soy un ninja Mira Que tengo poquísimo CDR en la ult Pero, Lucian, ¿por qué corres estando quieto? Sensación de velocidad, tío Wow, lo que le he quitado en un momento Ay, Dios mío, pa' mi No tenía que haber vacado Tenía que haber farmeado eso Y así me pillaba ya el ítem Pero bueno, me pillaba gotas Eh, te puseo Como quieras Voy a bot, ¿vale? Vale Objetivos y rotaciones, chicos Vale TP, bueno, top, ¿no? Vale, y top también Perfecto Rompo aquí, entonces Dios Negro, corre Nada, la te pillan ya Tranqui, tío, tranqui Si te lo muevo a la segunda torre Por seguridad Qué asco Quería farmear para que me diera Para las botas y la cuchilla negra Objetivos y rotaciones Parece que no viene nadie a defender Pues bueno Pues sigo, pues Ay, Dios mío, Braum La Camila y el Jim Van juntitos de la mano A cualquier lado, eh Ya, sí Entonces me ha jodido Un poquillo allí, ya Voy para allá, eh Tengo la ultia Tengo la ultia Estoy yendo, chicos Estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo Mira, allí se está haciendo los pollos Y petada Impresionante Dejármela, cabrones Que me la currao yo Bien Puta Rengar Venía aquí Una mierda, Rengar Jódete Esto es mío Torre, ¿por qué me pildas a mi primero? Es porque soy negro, ¿verdad? No estaba FK, Leona O algo así Está un poquitín la Leona En plan, durante un tiempo No estaba Medio FK, ¿no? Lol Es a Vayne Cojones Tengo la ultia ¿Eh? ¡Vamos! Creo que sobraba Va, ya se están dejando Nah Pues GG Siento el equipo que nos ha tocado, chicos Yo no los elijo Puta cata La golfa Eh, que estoy tanqueando yo ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué cojones? Dark Está tanqueando yo, tío Dark, no hay huevos Dark, no hay huevos A lanzarse a la torre Del enemigo Joder Que va a decir que Si los hay, ¿no? Que yo Eh, espera, ¿me puedo hacer la penta? Nada, va Vamos a intentar alejarte La penta Ahí Bien, venga, ahí va Tanqueo Vamos, tanqueo Cabrón, que estaba tanqueando, tío Aprovechate Nada, penta como que good luck Toma, la torre Maldita torre Ay, Dios Ahora voy a ir con todo Ya tengo a Bailarim LOL Todo lágrimas, tío Están llorando, eh Están llorando Nada, me voy a pillar Z, Z para terminar ya Estaban llorando, tío Nada, no tengo TP Mira, bot Nada, vas a terminar la partida ya Por favor, chicos Uh, creo que me van a dejar penta, eh Voy corriendo Ya no te lo haces Lo hace Kata en todo caso Penta para Kata Que no voy yo Ese Rengar te le va a robar, eh Kata Voy yo Uy, me hace ilusión Coño, me choco con esto Bien, al menos usa el ZZ Dios, por lo menos Se están llorando en equipo Jajaja Vale, son primade Vas a sacar farmeo Uy ¿Por qué se pone a correr? Lucian, tío Me hace mucha gracia Estás quieto Y se pone a correr Ala, fuera GG Siento la partida, chicos Siento el equipo contrario Pero bueno Les hemos reventado Y se han puesto a llorar Así que nada, chicos Ya sabéis Si os ha gustado, like Si no os ha gustado, dislike Dejadme en la caja en el comentario Si os ha parecido la partida Y hasta el siguiente